Estamos brindando por un lago y saludable reinado. Bien, ¿qué vas a hacer? Lleva mucho tiempo aquí. Mucho tiempo. Podría resultarle difícil a alguien de tu edad adaptarse a la empresa privada. ¡Crom! ¿Me das un poco más? Dale, en la cabeza. ¡Madre, Col! Ya no eres una niña. Yo digo con la mejor intención. ¿Qué? Una llama. Tenías que estar muerto. Sí, qué raro. Dejad beber ese franco. Esto no es veneno. Esto es un extracto de llama. Todos tus venenos se parecen. Podría volver a etiquetarlos. Sácalo de la ciudad y acaba el trabajo. Ahora, ¿qué hay de la cena? ¡Crom! Esto es importante. ¿Qué hay de postre? Supongo que hay tiempo para tomar el postre. ¿Y el café? De acuerdo. Un café rápido. Luego te lo llevas y acabas con él.